¡Hola! Hombre, ¿ya estamos grabando? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Ana Y yo soy Dani Y en el vídeo de hoy, pues ya veis que vengo acompañada y es que Dani, pues me va a hacer mi maquillaje Llevo unas dos o tres semanas preparando lo que es la colección o el conjunto de maquillaje que voy a usar y vamos, la voy a dejar espectacular. Podéis confiar en mí, estáis en buenas manos. Así que bueno, pues si queréis saber cómo queda, si es una maravilla del maquillaje o pues a lo menos me deja un poco hecho una de fecio pues quedaos que empezamos Me voy a poner la diademita y tú de mientras cuéntale. Bueno, en un primer lugar lo que quiero utilizar es esta prebase de Peach C que por lo que he estudiado yo lo que va a hacer esto es que le va a dejar la cara como brillante ¿no? Como muy brillantada Entonces, ¿cómo se procede a realizar el tema? ¿El tema? Hacemos así, quitamos el tambocito y unas pequeñas gotas en la base del dedo y extendemos por la carita se extiende con la base y se le va a dejar yo creo que he hecho un poco más porque he echado muy pocas gotas pues estos son productos muy caros y de mucha calidad yo creo que por la nariz y por los labios he echado a mí ¡preciosa! ¿no veis cómo brille? porque hay dos tipos de prebase está la de los poros y la del brillo de la de brillante pero yo quiero que brille lo dicho Peach se la ha podido encontrar en Jex Style a muy buen precio ahora, segundo paso paso muy importante la base yo para ello he elegido la L'Oreal Paris ah no, que está en la marca la L'Oreal Paris Accord Perfect y con esto lo que vamos a es acondicionar la cara y prepararla para que esté espectacular que ese es uno de mis planes esta parte está muy guay, muy entretenida porque se usa una esponjita la verdad, está muy guay, es muy entretenida se procede así se echa un poquito la mano bueno, he echado tres pero porque hay que echar tres porque te voy a maquillar yo y ahora extiendo con la mano por las zonas importantes de la cara que son frente, pómulo, nariz y aquí, un poquito aquí y un poquito aquí es verdad, me he pasado he echado demasiado voy a... puedes echar un poquito más la cara puedo echar un poco más puedo echar un poco más mira que parece tensión de la bombol y esta parte es muy importante ¿vale? con la esponja extendemos con cuidado de esta manera ¿veis? ¿veis como queda todo espectacular y está quedando divino, señores? está quedando espectacular porque yo he estudiado para esto si la entendida pudiera decirme porque yo, de poquito a poco soy un alumno novatillo ¿ya es suficiente? ¿tú sabrás? yo no te digo nada ¿lo ves bien difuminado? yo te veo muy brillante porque me ha echado un huevo bueno, hemos finalizado está todo bien difuminado, ¿no? ay, mira se me ha quedado aquí un poquito ya vale tercera fase va esto es un corrector se usa para corregir la cara exacto ¿cómo se corrige el corrector? ¡ah! la marca espera un momentito tiene que se influenze, hijo voy a usar el corrector de Catrice True Skin señores abrimos esto es muy fácil sale así disparadito lo veis, ¿no? el corrector propómoslo, ¿no? ¡ah! el corrector lo colocamos en la ojera ¡ay! y ahora extendemos con la esponja nuestra famosa esponja la hacemos así y la hacemos así le da un poquito por encima pero vamos esto se quita con la esponja pero así y es que no puede ser no cuarta fase la de los aliens hay que usar el polvo para sellar esto es una fantasía chicos vamos a usar la W7 Mate Dreamer Luz Poder Power es una marca muy buena que podéis encontrar también en el Primo y para esto es muy importante que uséis esta brocha bueno este estilo de brocha que es un modo de brocha estándar para este tipo de productos ¿vale? ¿qué es lo que hace esto? esto sella la cara para que acepte el resto de de ingredientes ¿vale? yo es que he estudiado cocina ¿vale? yo soy cocinero pero ahora quiero pasar también a este mundo porque cocina y maquillaje es lo mismo es unos cuantos ingredientes y si lo haces con cariño y amor pues sale perfecto quitamos porque tiene una película protectora un momento señores que son momentos delicados pero puedes coger eso con la otra mano y ahora viene la fantasia atento dos leves golpes dos leves golpes dos 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 esa técnica es nueva y ahora extendemos esto es como la música clásica señores por toda la carita me va sacando un ojo listo y ya lo tenemos sencillo y para toda la familia ahora tenemos el bronceador yo voy a usar o he elegido él ha elegido todos los productos que va a utilizar ¿vale? y en este caso yo he elegido de la marca Technic la Shimmer Bronzer Pizzler ¿vale? fantástico producto vegano sí porque es verdad que no tiene que esto lo puedes comer en vegetariano sin problema que no pasa nada ¿vale? porque es vegano y no tiene productos animales en su interior hay que cambiar de brocha es muy importante que sea una brocha un poquito más gorda porque claro esto tiene que extender más se abre así muy sencillito esta marca una fantasía ¿eh chicos? mirad que calidad como pinta mucho esto no son dos golpes es uno antes era dos 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 ahora uno 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 esto está cogiendo uno uno el contorno el contorno va por aquí vale señores marcha atrás ¿vale? no que no hay marcha atrás el contorno va por aquí señores porque lo que hace es contornear es que es muy pequeña esto se hace así se quita un poquito que le da demasiado por la cara aquí me pasa espectacular vale hemos terminado con el contorno ahora toca el colorete esto se pone en los pómulos yo soy de cargar mucho los pómulos ¿vale? porque ya estará la sexta fácil cuéntanos ¿por qué has elegido ese en concreto? la verdad es que es una marca muy bonita me gusta mucho el packaging y por dentro se le ve la calidad es espectacular muy buena marca NARS ¿cómo hacemos? pues mira cambiamos de brocha a una más pequeñita sutilmente que vemos que coge un poco vale y extendemos sobre esta bueno cuéntanos Ana ¿qué te está pareciendo esta clase? magistral de maquillaje yo he estado yo he estado en las pasarelas de París y de Nueva York una maravilla cuando acabemos vamos a irnos por ahí a comer lo que pasa es que ya estoy jubilado ahora me dedico a la cocina porque ya estamos quemados te voy a ver desde arriba porque es que creo que está un poco estudiado ah ¿ves? falta aquí ahora señores como iluminador voy a usar mi marca favorita Crash Cosmetic en concreto voy a usar The Clown Hairness de Crash Cosmetic y es una marca que me gusta mucho porque la verdad es que cuida mucho el marketing están siempre las últimas y la verdad es que molan y para ello hay que utilizar una brocha muy chiquitita este sí es el paso más fundamental en tres sitios ¿vale? nariz y zona alta de la entre oreja frente ¿vale? pómulo le llaman hacemos así nariz pómulo y pómulo y cestión que quede muy sucio no está cargado ni nada el pómulo chicos hostia es por aquí es por aquí ¿veis? no me digáis que no está quedando bien acércate a la cámara por favor y ya vamos terminando señores ahora queda lo guay los colores cuéntanos ¿qué paleta has elegido para maquillarme los ojos hijo? pues he elegido la beauty credits jasmine una fantástica paleta que podéis encontrar en las mejores tiendas y la verdad esta señora tiene 80 millones de paletas y he visto esta y es muy bonita me gusta la decoración y por dentro la verdad es que está muy chula y yo quiero utilizar un verde chicos no sé qué opináis podéis dejarme en comentarios ¿no? no olvidáis el like ¿vale? no siempre hay en todas las casas un vasito de mini brochas para paletas en todas las casas elegid la que os gusta a mí me ha gustado en concreto esta abrimos la paleta seleccionamos el color y esto requiere mucha práctica y mucha maña ¿eh? señores cogemos se apoya como si estuviera coloreando lo uy esto después se puede corregir sin problema ¿vale? ahí pero no me muera para el párpado no estoy moviendo eres tú el que lo mueve es que vaya el móvil el párpado claro se llama párpado móvil he de confesar señores que aquí se me ha ido un poco pero eso se coge un poquito con el D y se quita ahí no se va a ver precioso hago una pose colocando su plástico protector esto es muy divertido todas las semanas vamos a tener un maquillaje nuevo creo está guay está guay lo reconozco continuamos con los ojos chicos y chicas y chicas ahora lo que hay que usar es el famoso eyeliner lo tengo por aquí voy a usar la marca de Crash que ya he dicho antes que me encanta la To Die For Love de Crash Cosmetics y nada esta parte voy a tener cuidado porque una cosa es que esto sea divertido y otra cosa es que la deje tuerta atentos tenéis que seguir por donde nace la pestaña ¿vale? una fila línea pero yo lo quiero que se extienda porque yo he visto esas cosas que están muy guay tú tienes un rabillo a ver por favor mírame mírame no tengas no no tiemme yo voy a seguir por aquí esto a ver si voy a quedar como Amy Winehouse lo voy a extender hacia arriba que se note la felicidad esto está súper entretenido chicos no tiemme no ya ahora que me mire oye qué guapa preciosa y ahora esto sí que está guay señores esta es la máscara de ojos de Essence concreto elegido la Cala Long máscara esto es como si estuvierais peinando vosotros o un perrito al son de la pestaña ¿vale? no tengas miedo uy no 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 puede vibrar ahí ya ay ay Dios mío pero por favor a ver es que no puedo mírame a mí yo sé que quieren mirar los followers pero ahora ahora le he dado por aquí hay que usar mucho lo de lampeito para ti me he extendido un poco por aquí abajo señores chupadeo y quitar siempre adiós ay como experta en la materia que puedes decir ¿no? cómo va está estupendo así voy a ir a la boda que tenemos 25 yo quería buscar una sombra doble de pestañas que coja una sombra doble sí para que sea en 3D es una técnica revolucionaria y ahora vamos a ir a los labios del último paso los que me conozcan sabrán que me encanta el rojo y yo he elegido la marca Kiko Milano hago el packaging y esto es muy sencillo sabe ¿no? como una cápsula y es irregulable y seguimos los labios atentos estos son años de práctica que difícil colorear aquí ya está así con los labios por favor perfecto yo esto se lo dejo gratis a ella porque porque vamos somos parejas y yo no voy a cobrarle pero esto es un mínimo 300 o 400 dólares la hora sin ningún tipo de problema lo dejo lógico bueno ¿qué os ha parecido chicos? podéis dejar todo en comentarios darle un super like y nada más si queréis contratarlo pues nada dejad un comentario y y contactaremos con vosotros y bueno pues nada este es el fantástico resultado espero que os haya gustado mucho el vídeo yo ahora me voy al circo que me han contratado como payaso ay Dios mío las cosas que me dices ay yo no vamos a ir a una bota ¿ah sí? sí bueno vamos a pensarlo y bueno espero que os haya gustado mucho si queréis que grabemos más vídeos juntos pues de cualquier cosa dejad las ideas que tengáis en comentarios dale like al vídeo suscríbete si todavía no estás suscrito y dale a la campanita dale a la campanita que es súper gratis y bueno pues compartid el vídeo con vuestros primos tíos vecinos perros gatos haces y periquitos para que puedan ver la fantasía que me ha hecho este hombre en el jeepeto y pues nada nosotros ya nos despedimos ¿no? ¿quieres decir algo a tu follower antes de irte? pues nada si me podéis valorar en comentarios del 1 al 10 si queréis mejorar algo o que no creo que quieran mejorar nada ¿no? hombre yo elegí lo más óptimo pero vamos siempre hay gente que puede equivocarse y pensar que se puede hacer de otra manera este estilo de maquillaje dejadlo todo en comentarios que yo los escucharé bueno los leeré y los comentaré pues nada dejad todos los comentarios que queráis que él estará leyéndolos todos muy atentamente y nosotros nos vemos como siempre pues todas las semanitas con un nuevo vídeo muchas gracias por vernos chao adiós la podéis encontrar en Primor a muy buen precio noo no antes va eh que va ahora por favor ayuda bien hecho ahora ay no tiembles procura no sacarlo que te he dado ay bueno espera mira para adelante chau 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 Gracias por ver el video.